Buenas, buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy día los saludo desde la ciudad de Kamakura. Estamos aquí caminando y hoy día vamos a explorar este bello lugar. Tenemos un amigo, un guía chileno que conocimos aquí en Japón. Ya se los voy a presentar, así que acompáñenme en esta nueva aventura y comenzamos un nuevo videíto. Kamakura es una ciudad costera de Japón y está ubicada en la prefectura de Kanagawa, en la región de Kantor. Y en la antigüedad fue el centro político del Japón medieval. Lo que hace que sea un lugar perfecto para escaparse al menos un día a esta ciudad. Se encuentra a poco menos de una hora de Tokio. Y para llegar a este lugar solo tuvimos que tomar un tren directo en la estación de Shinjuku, en Tokio, y que finalmente nos dejó en la estación de Kamakura. Esta es una ciudad importante que tiene mucha historia, muchos templos budistas Zen y santuarios sintoístas, que hoy vamos a conocer en este videoblog. Y bueno, nuestro guía del día de hoy se llama Marcelo y como les dije anteriormente, él es chileno. ¿Cómo estáis Marcelo? Bienvenido a un nuevo video. Marcelo nos va a mostrar algunos lugares de acá, de la ciudad de Kamakura y Yokohama. Para hoy hemos planeado un viaje del día entero prácticamente. Vamos a pasar por cinco o seis templos aproximadamente, luego para poder cambiar un poco el ambiente. Tenemos pensado ir al cruce famoso de Slamduck, que mucha gente conoce. Y por último vamos a visitar la isla de Nochima, con un templo bastante vistoso en la cima del lugar. Y el recorrido lo comenzamos en un Buda muy famoso de la ciudad de Kamakura, es el Gran Buda y está realmente hermoso. Creo que mide 13 metros, me contaba Marcelo. Entre 13 y 14 metros mide el Buda en realidad. Se estima que pesa aproximadamente 93 toneladas. Hay registro histórico sobre que antiguamente el Buda estaba dentro de un templo hecho de madera. Hubo un terremoto en el siglo XIII que derrumbó el templo y el Buda quedó al aire libre. Es el segundo Buda más grande de Japón, después del de Nara, pero es el único Buda que está al aire libre, a la intemperie, ya que la gente lo tomó como una señal de que el Buda debería estar así. La posición en la que él está ahora es posición sentada, estilo de loto, ya con las piernas cruzadas y las manos así como en frongo de loto. Estaba como meditando. Exacto. Oye, y veo por aquí que tiene una sandía. ¿Qué significa eso? Nunca había visto que pusieran una fruta aquí. Mira, si comparamos esta situación con nuestra cultura, la cultura chilena o latina, en Chile usualmente se pagan mandas, se hacen mandas para que la gente le pide a seres queridos o a ciertos santos y cuando se cumple ellos vienen y dejan cierta ofrenda por la manda cumplida. Suele pasar lo mismo acá, ellos piden algo al gran Buda, se les cumple y vienen aquí y se lo dan en forma de fruta. Depende mucho, puede ser cualquier tipo de ofrenda, a veces son donaciones inmensas al templo o gente normal, o sea, que no tiene muchos bienes, viene y deja aquí su ofrenda. Bueno, y aquí estamos en la parte atrás del Buda y lo que se ve son unas ventanas porque también Marcelo me comentaba de que hay una temporada en el cual se puede ingresar al interior del Buda y adentro de él creo que hay un templo. Se paga un extra de 25 yenes, solamente 25 yenes, y uno puede entrar a la estatua. Por lo que me han dicho, porque no he podido entrar lamentablemente, hay un tipo de pequeño altar con velas y zona de meditación. Vamos a hacer una pequeña corrección de la información que le acabamos de dar, ya que la entrada ahora al Buda está a 50 yenes y ya se puede entrar, por la pandemia ya se puede entrar, pero hoy está cerrado porque está muy caliente adentro, y es entendible ya que estamos en verano y si aquí afuera hace calor, no me quiero imaginar adentro. Bueno, y les tengo que decir que Marcelo está casado con Cajo, así que nos va a presentar a su esposa. Bueno chicos, le presento a mi señora Cajo. Vamos. Y si ustedes quieren comprar algún recuerdo, pues pueden hacerlo aquí, en una tienda pequeñita que hay detrás del Buda, muy bonita y tienen de todo. Hay poleras, como ven también hay unos lienzos, también venden unos mochis, venden galletas, chocolates, también están estos famosos imanes, y también ustedes si quieren pueden disfrutar de un rico heladito de matcha, que lo vende un caballero ahí, muy simpático, a 400 yenes. Bueno, ahora nos estamos acercando a los templos de Hasedera. Este templo, a diferencia de los demás templos budistas, es conocido por las estatuas de niños que tiene afuera y por su degeración. Está rodeado de un centro bien artístico y artesanal, como pueden ver hay muchos lugares y tiendas artesanales, y el templo está dedicado a los niños no natos, que quiere decir eso, que son los niños que no lograron nacer, y los padres usualmente para honrar la memoria de ese bebé que no alcanzó a vivir, se les hace una estatua aquí en este templo. El templo de Hasedera pertenece a la secta Hodó, y desde que ingresamos quedamos totalmente sorprendidos con sus espectaculares jardines que se encuentran acompañados de cascadas y algunos estanques que están llenos de peces koi. Más adelante nos encontramos con el salón principal del templo, el que tiene en su interior una famosa estatua hecha con madera de canon. Es la diosa de la misericordia, mide 9 metros de altura y tiene 11 cabezas, las cuales cada una de ellas representa las diferentes fases del camino de la iluminación, y esta estatua está considerada como una de las esculturas de madera más grandes de Japón. Lamentablemente estaba prohibido grabar en el interior del templo, así que por esta razón no les pude mostrar más. Pero si les puedo mostrar las preciosas vistas que disfrutamos desde una terraza donde se podía apreciar la bahía y las casitas de la ciudad de Kamakura. Y en esta misma terraza hay un pequeño restaurante donde se pueden comprar dulces, comidas y algunas bebidas japonesas. ¿Quién lo va a probar? ¿Qué es lo que es esto que estamos probando ahora? Bueno, eso es un dulce tradicional japonés, uno lo puede encontrar realmente en cualquier lugar. Es más conocido como tango, está hecho a base de arroz y salsa de soya azucarada. Es todo un proceso, si alguna vez vienen a Japón, no se renieguen a probar cualquier cosa porque no es común lo que es. Es súper loco el sabor porque se siente la salsa de soya con un toque salado pero es dulce. Y lo que es arroz parece sémola, lo que en Chile conocemos como los postres de sémola. Y tiene textura, o sea, esto es como caramelo y tiene textura de masticable. Bueno me tocó a mí probar el tango, vamos a ver. Tiene como un toque a caramelo, azúcar quemada, ¿cierto? Azúcar quemada con sabor a soya. Sí. Es una mezcla rara pero delicioso, me gustó. Y después de haber hecho esa pausa seguimos recorriendo el templo y nos fuimos a visitar las estatuas de Yiso. Y como nos contó Marcelo anteriormente, cada una de estas estatuas representa a algún niño que no pudo nacer y también ayuda a esa alma para llegar al paraíso. Antes de irnos del templo visitamos un pequeño salón que en la entrada tiene un jardín precioso que está dedicado a Benten, la diosa de la belleza y de la riqueza femenina. Y justo al lado de este salón hay unas cuevas que pasan desapercibidas y en su interior hay muchas estatuas de otros dioses y algunas de ellas están esculpidas en la roca de esta sorprendente cueva. Y uno está en el monte Fuji, debajo del monte Fuji y antiguamente son cuevas volcánicas, no estas, si las del monte Fuji. Y antiguamente usaba a la gente para migrar desde Osaka hacia la nueva capital, que era Edo, que ahora es el actual Tokio. ¡Eso! 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 El templo jazadera está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la entrada cuesta 400 yenes para adultos y 200 yenes para los niños. Entonces, ahora vamos a tomar el tren hacia Nochima y lo característico de esta línea de tren es que pasa entre callejones, entre casas, así que es demasiado vistoso ver el recorrido que hace y hacia donde vamos a llegar. Este es el hermoso tren que se conoce como Enoden, nombre que viene de la línea ferroviaria Enochima Dentetsu. Conecta la ciudad de Fujisawa con las ciudades de Enochima y Kamakura. Es el atractivo turístico de esta zona y es muy popular por el público otaku, ya que este tren ha salido en muchísimas escenas de manga y anime, donde una de las locaciones más visitadas se ubica en la estación de Kamakura Kokomai y es el cruce que apareció en la serie de Slandang y muchas personas viajan hasta acá para sacarse la foto en este famoso spot. El Enoden cuenta con 15 estaciones repartidas en 10 kilómetros, en un trayecto de poco más de 30 minutos. Y la verdad es que viajar en este antiguo tren me hizo transportarme al pasado. Me fui disfrutando del recorrido en el primer vagón observando la conducción, los detalles de esa antigua cabina y la mejor parte del recorrido fue cuando el tren pasó por un lugar muy estrecho que apenas cabe en los vagones entre medio de muchas casitas tradicionales. y la verdad es que me encantó el trayecto hacia acá en ese tren clásico, viajamos en el tiempo, muy muy bonito, no sé qué les pareció a ustedes, espero que les haya gustado al igual que a mí. Ahora estamos aquí entrando en esta ciudad, al parecer tiene balneario, ahí vi a las personas bañándose, tiene una playa de arena negra, hay una bahía y un puente larguísimo. antes de entrar aquí a lo más turístico de Enoshima. Y aquí en la entradita nos encontramos con este tori que es muy famoso, es un clásico de este lugar y está aquí justo a la entrada de esta calle que tiene también unas casas tradicionales muy muy bonitas. Bueno chicos, aquí estamos en la entrada de Enoshima, característicamente la entrada se nota por este tori que está a mi derecha. Este tori fue reemplazado en el año 1821, ya que antiguamente había un árbol que marcaba la entrada y de ese árbol le hicieron un tori de madera. Fue reemplazado por este tori de metal, de bronce verde, muy característico de la época. Qué bonita esta calle, me encantó. Es espectacular en realidad. Esta calle se puede comparar con la que está yendo al Kiyomisudera, que se encuentra allá en Kioto, exacto. Y es muy parecida, es más angosta, pero para la gente que en realidad ha visitado o espera visitar, es lo más parecido que hay. Bueno, aquí llegamos al gran tori. Esta sería como la entrada oficial al templo. Estamos recién adentrándonos a este lugar, así que ahora lo vamos a conocer. Miren qué belleza. El santuario de Enoshima o Hetsunomiya, como lo llaman en japonés, cuenta de tres otros santuarios. Hetsumiya, Nakatsumiya y Okutsumiya. Y para llegar a ellos hay que subir hasta la cima de una colina. Finalmente subimos en las escaleritas mecánicas. 360 yenes salió la gracia, son como dos lucas chilenas. Si usted está muy cansado, les recomiendo pagar, si no, no vale la pena. La verdad que el trayecto es muy muy cortito. Para orar por tu ayuda y no estar enfermo, tienes que ir dentro del círculo, como número 8, número 8 y medio. Y luego... Hay que hacer como un 8 y medio. Sí. Perfecto. Y después de haber caminado como una hora, que en verdad yo no sé para qué pagamos una escalera mecánica, si finalmente subimos como una hora más o menos a este lugar, que es la cima de la montaña. Cansador, la verdad. Y sobre todo con este calor húmedo que está haciendo aquí en Japón. Lo rico es que se nubló y el sol empezó a bajar, así que por ese lado bien. Y bueno, llegamos acá, como les decía, a la cima. Y acá tenemos esa torre que se llama Candle Sea. Y es muy bonita y muy diferente también. Desde acá se logra apreciar la estructura y la forma que tiene de candelabro. Una torre diferente y lo malo es que se paga. Para todo hay que pagar. Para la escalera, sobre todo para las torres y son súper costosas. Por ejemplo, para esta hay que pagar 1000 yenes, que son como 7000 pesos. Así que la vemos de lejito no más. Y les voy a mostrar por acá. Miren qué bonito se ve. Esta es la bahía de Sagami. En esta isla hay varias actividades que se pueden realizar después de visitar los santuarios. Se puede ir al acuario de Nochima, bajar a las cuevas subterráneas de la montaña o caminar por las estrechas callecitas y observar la belleza de la naturaleza que tiene este lugar. Yo quedé totalmente sorprendido con todo lo que ofrece esta pequeña isla a los visitantes. Así que te recomiendo venir por la mañana para que le saques el máximo provecho a esta isla. Por último, si quieres comprar algún recuerdo, lo puedes hacer en la calle comercial que les mostré antes de subir al santuario, ya que es una de las pocas calles comerciales que han sobrevivido a las antiguas aldeas japonesas, llamadas Monsenmachi, que se instalaban a los alrededores de los santuarios o templos de Japón desde el año 1336. Bueno, ahora llegamos a otro lugar, nos devolvimos en el tren a la ciudad de donde empezamos. Estamos en Kamakura de nuevo y esta calle se llama Komachi Dori. También es una calle muy angosta y por lo visto con mucho comercio. Por acá les vamos a mostrar. Aquí hay para probar. Aquí la niña nos está dando para probar. ¿Pineapple? ¿Qué es esto? ¡Oichi! ¿Delicioso? ¡Doraemon! ¡Doraemon! ¡Mario! ¡Mario! ¡Sí, mi gachapon! ¡Oh, bueno! Mi favorito es Mario. ¿Qué es esto? ¡Mango! ¡Oh, mango! ¡Es mi favorito! ¡Mango delicioso! Este video es para mi canal en YouTube. ¿Y YouTube? Sí, YouTube en YouTube. ¿Y sobre viajar? ¡Oh, en YouTube! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Qué simpática la gente! ¡Me encanta! La niña Buena Onda, ¿qué te pareció la niña? Muy simpática y súper sociable. No se espantan con las cámaras. Algunos sí, pero ella muy sociable, muy simpática. Sí, muy bacán. Y miren por aquí, qué bonito este lugar. Tienen unos bares ahí y sacallas. ¡Oh, sake! ¡Ah, miren el sake aquí! ¡110! ¡Tremenda botella! ¡Ah! ¡Es cheap! ¡Es cheap, cheap! El primer cup, ¡110! ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tremenda botella! ¡Muy bien! ¡Ya probemos el sake! ¡Vamos a probar el sake! ¡Ok! ¡Oh, Saitama! ¡Saitama! ¡Saitama! ¡Ok! ¡1 cup, 2 cup! ¡1 cup! ¡1 cup! ¡Oh! ¡Oh! ¡Stop! ¡Oh! ¡Lleno, lleno! ¡Full, full! ¿Está bien? ¡Oh! ¡Kanpai! 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 ¡Oh! ¡1 cup! ¡No! ¡Ah, ok! ¡No, delicioso! ¡Delicioso! ¡Sí, delicioso! ¡Oishii! ¡Oishii! Ya, Katy va a probar ahora. ¿Está rico? ¡Es como un vino suavecito! ¡Es como vino blanco! ¡Está rico! ¡Ok! ¡Vamos a terminarlo! ¡Arigato! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Arigato! ¡Bye, bye! Esta, acá atrás, es la calle principal de Kamakura. Y, miren, aquí hay otro Tori gigante. vamos en camino a conocer otro templo que nos lleva aquí nuestro guía en este lugar viven monjes todavía esas áreas donde viven los monjes no están habilitados para el público pero es normal ver grupos de monjes que se están encargando aquí de la zona y alrededores entonces cada cierta hora se cierran lugares y se prohíbe la entrada ya que son los monjes quienes se ocupan de la mantención del lugar y no la municipalidad como es en otros lugares y seguimos subiendo más escaleras miren tengo que llegar allá arriba vamos que vamos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video Y nos trasladamos a la ciudad de Yokohama Primera vez que estoy en este lugar Ahí el guía está viendo para donde vamos Vamos a ir a comer algo porque ya hace hambrecito De Kamakura a Yokohama Nos demoramos solo 30 minutos en metro Y al llegar Marcelo nos llevó nada más y nada menos Que a comer y a conocer el Museo del Ramen de Yokohama Y aquí para entrar tuvimos que comprar un ticket de 380 yenes Y al ingresar como ya teníamos hambre Nos fuimos directo a los restaurantes Que estaban en el subterráneo del museo Y al bajar un par de pisos viajamos al pasado Y nos encontramos con esta belleza de lugar Sean bienvenidos a la ciudad subterráneo del museo Miren este lugar Un lugar secreto Viajamos en el tiempo otra vez Wow que bonito Miren las casitas Viajamos al Yokohama antiguo ¿Es así guía o no? Así es Viajamos por el tiempo Por un agujero de gusano Que bonito 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 El vieja su bar Ay estos son bares O sea nosotros abrimos la puerta Y encontramos con un bar El medio del viaje de Shihiro Es como el lugar donde estaban los pantanos Lo describí Da como esa sensación Wow miren Este lugar está maravilloso Vamos a ir a comer ramencito Como vieron está en un subterráneo Súper escondido No me esperaba Que nos íbamos a encontrar Con este Yokohama antiguo Miren nada más Y aquí vamos a pedir el ramen Tiene la opción de inglés Excelente Y ahora vamos a comer Un ramencito Voy a elegir este que está acá Regular Cuesta 980 Y con una cervecita 560 Así que lo pedimos aquí Como ven todo automático El billete va por ahí 980 Como 5500 pesos Cuesta el ramen aquí en el museo Oigan hoy día hemos dado la vida recorriendo Pero todo vale la pena Todo tiene su recompensa Miren Ya me trajeron el ramen Este es el tamaño grande Katy se pidió uno más pequeño Que es la mitad Ese que está ahí Un platito pequeñito Katy no puede comer un cerdo Entonces Va a hacer el esfuerzo ahora No tenía muchas opciones Solo porque estoy acá En el lugar Donde el ramen es la especialidad Así que Me voy a tomar la sopita Y Héctor se va a comer El trocito de cerdo que viene Yo salí ganando Y bueno Como les dije Esto me salió 8500 pesos chilenos 1540 yenes Vamos a probar esta delicia Y nos pedimos Esta cerveza Se llama Yevizu Y como todo ramen Obviamente Si está rico Vamos a sorbetearlo Vamos a meter harta huella Para decirle al chef Que su ramen está delicioso Oiga señor guía Se pasó con este dato ¿Qué querés que le diga? Ustedes ya estamos Totalmente preparados Y ahora como acá Dice Mirai Que significa futuro Volvamos al presente Y así de rápido Solo subiendo Unas escaleras Viajamos desde el pasado Al futuro Y aquí ya nos encontramos Con el primer piso Donde se encuentra Una exposición muy bonita Que explica Toda la historia del ramen Ahí hay unos paneles Que tienen toda la información Y está toda la historia Y por aquí miren Está este carrito Muy antiguo Que supuestamente Así se vendía el ramen Antiguamente Y incluso ahí Hay un vendedor Que ahí está Con la rejilla Que sacaban los noodles Y al fondo Está la tienda de merchandising Venden llaveros Hay poleras También hay un montón De noodles Para comprar Hay ollitas Incluso Hay cucharones Y por acá Un montón de revistas No sé si es una exposición O las venden No lo tengo claro Pero está muy bonito Y para que sepan El horario En la semana Es desde las 11 de la mañana Hasta las 9 de la noche Y el fin de semana Es desde las 10 Hasta las 9 de la noche Esta zona de Minato Mirai En Yokohama Antiguamente Era un astillero Era una zona de carga Donde llegaban Todos los buqueantes Un puerto Al pasar el tiempo Al pasar el tiempo Se convirtió En una de las zonas Más ostentosa De Digamos que La perfectura De la zona Como puedes ver Incluso aquí en el suelo Aún están las marcas De los rieles Cuando pasan Los trenes de carga A buscar A los buques Y hoy en día Se convirtió En todo esto Miren Como dice Marcelo Puro lujo Luxury Luxury Mucho luxury Y lo mejor Es la seguridad Aquí se puede caminar Tranquilo Que hermoso Sin duda Eso no tiene precio Si quedas policía Nada Nadie te va a robar Nadie te va a pedir nada No importa en que parte De Japón es ti Bueno Si importa en que parte De Japón es ti Pero Pero aquí Pero no es Como Es completamente diferente Muy muy seguro Este lugar Y eso es lo mejor Lo mejor La gente aquí está disfrutando Está paseando Eso que es tarde Noche Así que ya saben Si ustedes quieren venir De noche aquí No van a tener Ningún problema Bueno Estamos cansados Pero la verdad Que valió totalmente La pena Venir a este lugar Gracias Marcelo Por todo El recorrido Que nos diste El día de hoy Espero que A ustedes también Les haya gustado Y bueno Si quieren contactar A Marcelo Podemos dar tu Instagram Si El Instagram Va a aparecer Por algún lugar Lo vamos a dejar Por aquí Por aquí Así que chicos Si alguno de ustedes Tiene alguna duda Quiere venir a Japón O consultar Siéntanse libre De hacerlo Muy amablemente Si hay tiempo Vamos a hacer lo posible Para poder ayudarlos Así que Bienvenido a Japón Al que quiera venir Y realmente Cualquier recorrido Que les muestre Va a valer la pena Incluso nos faltaron lugares Pero quizás Grabemos otro videito Quizás haya una segunda parte Quien sabe Si Marcelo está disponible Si Nos faltó mucho tiempo En realidad Si Se nos hizo súper corto El día Pero es porque Estuvo bastante entretenido Recorrimos un montón La verdad Demasiado Si Más de 25 mil pasos Más de 25 mil pasos Si Así que bueno Ahora nos vamos a Tokio Tenemos que despedir Acá el video Recuerden Suscribirse Denle me gusta Dejen sus comentarios Díganos Que fue lo que más les gustó Y nos vemos En un próximo videito Chau 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 Chau